Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Shookabum 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 Un amor Shookabum Un amor Shookabum Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Dile qué hacer Dile qué hacer Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Shookabum 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 Dile qué hacer Dile qué hacer Dile qué hacer Dile qué hacer Un amor se siente y que se va Dile qué hacer Un amor se siente y que se va Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Dile qué hacer Un amor se siente y que se va Un amor se siente y que se va ¡Suscríbete al canal!